Voy a dar la bienvenida a quienes integran en el panel el día de hoy a saludar en Francia a Eleonore Carroa. Ella es diputada de los franceses establecidos en América Latina y el Caribe. También es vicepresidenta del Grupo de Relaciones Exteriores del Parlamento Francés y abogada en Derecho Internacional. Un gusto tenerla en el canal de las Américas. Diputada, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. También en Dubái, en Emiratos Árabes, nos acompaña David Rodríguez, abogado, profesor, activista, licenciado en Historia y Ciencias Sociales, máster en Derecho. Gracias por estar con nosotros, señor Rodríguez. Bienvenido, Ángel. Gracias a usted. Y en España le voy a dar la bienvenida a Josema Vallejo, agente de seguridad especialista en dinámicas sociales de la delincuencia. Vicepresidente también de Una Policía para el Siglo XXI. Gracias por estar con nosotros, señor Vallejo. Bienvenido. Muy buenas noches desde España. Bueno, pues lo primero yo pensaba que iba a tener que hacer aquí un discurso. Incluso para vencer las resistencias a las lógicas de este nuevo orden mundial que parece que se nos ha apoderado. Pero el señor Rodríguez ha dado muy en el clavo. Ha dado muy en el clavo y la diputada pues ha echado, perdónenme la expresión, es una expresión muy española que a lo mejor no se entiende, ha echado balones fuera. Claro que estas personas que están deteniendo tienen nacionalidad francesa. Tienen nacionalidad francesa que no cultura francesa. Vamos a matizar y podemos hablar desde la perspectiva académica como trabajador social y como máster en dinámicas sociales o desde la perspectiva policial. A mí me gustaría unir ambas perspectivas. Estas personas son franceses, claro que son franceses. Tienen una carta de identidad francesa. Pero no traen absolutamente nada de la cultura y los valores de la república. Y eso es lo que los diferencia del resto de franceses. Están diciendo que son muy jóvenes los detenidos. Claro que los detenidos son en su mayoría muy jóvenes porque todavía no han alcanzado el expertise que alcanzan sus mayores de los 16 a los 20 años en delincuencia y en terrorismo juvenil. Terrorismo juvenil que están aprendiendo ahora mismo de dos vías. De los manuales antifa, que se llama el antifascismo, que está desarrollándose ahora mismo por toda Europa. Estos movimientos de ultraizquierda que emiten manuales de resistencia civil, como llaman ellos, de desobediencia civil o de guerrilla urbana. Y, por otro lado, están también nutriéndose de manuales y de boletines de yihad, ¿sí? Como lo oyen, de boletines de yihad que durante años se han estado distribuyendo a través de Internet y ahora a través de canales de Telegram en los que se habla de cómo preparar un artefacto explosivo, cómo vandalizar, cómo saquear. Y en los últimos extremos, y afortunadamente no es el caso de momento, cómo degollar a una persona con más efectividad, cómo usar un arma de fuego o cómo atropellar. Y hemos visto desgraciados ejemplos en Francia y en toda Europa con un atentado de UCOS robando un vehículo pesado y atropellando gente en un paseo marítimo. Este totum revolutum que les acabo de hacer, una perspectiva que a lo mejor les parece demasiado fatalista, demasiado fatalista, es ahora mismo lo que se está distribuyendo. Y ahora el señor McHaw puede salir a decir que el Estado no va a sustituir a los padres. El Estado ha intentado sustituir a los padres durante muchísimos años. Ha intentado ser un Estado paternalista, tutelador, un Estado que tenía a los ciudadanos y que tiene a los ciudadanos como perfectos imbéciles y los adoctrina y les dice siempre lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hacer y cómo tienen que hacer. ¿Estamos ahora distribuyendo el discurso de que estas minorías que están cometiendo estos saqueos, estos actos vandálicos son musulmanes? Sí, claro, pero es que en su mayoría son musulmanes. Y esto no es una cuestión de religión, no es una cuestión de etnia, es una cuestión de cultura. Lo tenemos que tener muy claro. Una vez que tengamos claro que es una cuestión de cultura, vamos a intentar resolverla. No caigamos en el error principal de decir que es una cuestión de pobreza o de falta de oportunidades. Desgraciadamente la mayoría de los habitantes del planeta Tierra son pobres, desgraciadamente. Y creo que estaremos todos de acuerdo en que la pobreza no es excusa para la delincuencia, porque sabemos que la mayoría de las personas pobres no son en absoluto delincuentes, son trabajadores. En el siguiente bloque me acompañan desde Dubái, en Emiratos Árabes, David Rodríguez, abogado, profesor activista y licenciado en Historia y Ciencias Sociales. También en pantalla en España, José Mavallejo, agente de seguridad, especialista en dinámicas sociales de la delincuencia. Me voy a apagar un corte comercial y enseguida regreso con ellos dos para seguir ahondando sobre este problema social, problema cultural. También con tintes religiosos, como ya salía aquí a colación en este primer bloque, adolescentes involucrados en actos violentos vandálicos en Francia. Me voy a la pausa y estábamos hablando ahí y la misma pregunta para los dos, tanto David como Josema. Este es nuestro segmento de la tangente en ángulo, cada uno va a tener 40 minutos, 40 segundos, perdón, para reflexionar sobre lo que estábamos hablando en el primer bloque que quizás quedó pendiente. Estos 40 segundos de respuesta de cada uno van a estar cronometrados. Voy a empezar con Josema. Hablábamos de muchos jóvenes que están desencantados, dicen, de la política, si lo señalan, y han tomado, aseguran algunos analistas, como nuevo referente la identidad religiosa. Se mezclan con nuevos elementos de identificación, el apego al barrio al que pertenecen, la comunidad a una comunidad. ¿Cuál es su reflexión al respecto con esto? Josema, en 40 segundos para usted. Adelante. Mi reflexión es que, precisamente, los que deberían reflexionar son los gobiernos de toda Europa, de toda la vieja Europa, en que sus fórmulas, esta fórmula que ha dicho la diputada de Gris Ransamble, han fallado con los miles de millones invertidos en los banlieues, han fallado, y que hay que empezar a adoptar otra actitud, otra postura más creativa. Algunos hemos diagnosticado esto desde hace muchos años y lo hemos puesto por escrito en numerosos artículos, en numerosas obras y en algún que otro libro. No se nos ha escuchado. Hay que cambiar la perspectiva. Hay que adoptar un enfoque policial, primero, para atajar esto, y después social. Gracias por reírse el tiempo y por esa reflexión. Continúa a jóvenes, adolescentes. David Rodríguez nos acompaña aquí en Ángulo. Lo decíamos, David, no será ni la primera ni la última por motivo de cuestiones raciales, como han señalado algunas personas, de marginación. Es un problema que existe, latente, estructural. Además, se está manejando de una forma adecuada este tema con respecto ya a la respuesta que ha dado el presidente Macron. José Ma, no sé en qué está de acuerdo usted con David, en qué discrepa, pero también quiero preguntarle. Usted como una persona, un agente de seguridad, lo escuchábamos al presidente Macron hoy también en alguna intervención, mencionar esto de los videojuegos como una forma de influir de mala manera en los jóvenes, que por eso quizás están saliendo de esta forma violenta, asaltar las tiendas, los centros comerciales, entre otros actos vandálicos. Pero al hablar de reformas necesarias, dicen muchas personas, no se están haciendo los cambios en sectores donde quizás no se ha implementado una mejora en situación de vida. ¿Qué decir al respecto sobre esto, José Ma? Bueno, pues hay que matizar muchísimo. Lo primero, el presidente Macron me da la impresión de que no nos toma el pelo o el que no se entera de nada. Es en las fórmulas que llevan fallando décadas, pues él las repite y las reitera. Esto del acceso a las redes sociales, que sí pueden tener influencias negativas en la juventud, como efectivamente nada tienen, o los videojuegos pueden tener una influencia buena o mala. ¿Para qué ha servido esto? Pues lejos de para implementar medidas, para coartar la libertad de los usuarios, que queríamos acceder a información veraz sobre lo que estaba pasando en Francia. Se nos ha coartado ese derecho a la información. Esa es la medida del señor Macron en cuanto al urbanismo. En la perspectiva del urbanismo de Le Corbusier, cuando ya empieza con estas barriadas dotadas de equipamientos, pues hombre, solo faltaba ahora que la culpa se la fuéramos a echar a él y a su urbanismo. Desde luego el urbanismo no es muy amable, ese urbanismo de las grandes UBPO francesas, que también se ha llevado a cabo en Italia y en cierta medida también en algunos puntos de España. De Alemania, por supuesto. Bueno, la prueba fehaciente es lo que ha dicho el señor Rodríguez. La mayoría de los musulmanes, la mayoría de la gente pobre, escapa del banlieue porque ha estudiado, porque trabaja en trabajos muy precarios al principio para ir especializándose, adquiriendo formación, salir del banlieue y llevar una vida como la de cualquier francés. Profese la religión que profese o tenga la ideología que tenga. Pero hay una serie de individuos que no tienen ninguna intención de adaptarse. Y ahí vamos a entrar en la matización que ha dicho de que esto no tiene nada que ver con una nueva cultura del islamismo o con un neo-islamismo. Vamos a llamarlo como queramos. Porque dice que los imanes se están llamando a la calma y a la paz. Claro, hombre, solo faltaba. Si no, estaríamos hablando de un proceso cuasi de racibilista. Pero vamos a tener que empezar a hacer una reflexión también, desde esa parte de la religión, de por qué los jóvenes están abrazando otro islam, que es un islam, por lo visto, más agresivo, que no obedece a aquellas cláusulas interpuestas por sus hermanos mayores que hablan de aquella supuesta paz y tolerancia. Lo que de momento no se está demostrando en esta Europa es que ese islam esté trayendo precisamente al viejo continente esa paz y esa tolerancia. Esto es como cuando hablan del socialismo y siempre dicen no, es que no era auténtico socialismo, es que el socialismo se ha aplicado mal. Pues por una parte o por otra es que el socialismo siempre se acaba aplicando mal. Igual lo que falla es el socialismo. Bueno, pues es que parece ser que el islamismo en Europa no está terminando de funcionar. También tendrán que hacer, tendrán que estar meditando en eso. Y voy a terminar y quiero ser muy breve. La mano dura, desde luego, es necesaria. Y la sociedad francesa está precisamente con esa mano dura. Estas recaudaciones de fondos que se están haciendo para este muchacho, para él, que no olvidemos, era un delincuente. Un delincuente y toda vida perdida, repito, por efecto de la delincuencia. Incluso, y por supuesto la del propio delincuente, siempre es una pérdida desgraciada. Vamos a tener claro que era un delincuente. Francia ha apoyado masivamente a la familia del policía. No nos olvidemos, y no a la familia del delincuente. ¿Por qué? Porque hay un arrestazo generalizado. Hay 700 policías heridos, de los cuales, 700 graves, de los cuales hay 12 muy graves, y dos están en estado crítico. Un tercio de los detenidos en Francia por actos vandálicos son adolescentes de entre 11 y 18 años. Ha sido nuestro tema a desarrollar aquí en Ángulo. Hemos hablado con Eleonor Carroa, diputada francesa y vicepresidente del Grupo de Relaciones Exteriores de la Policía en Historia y Ciencias Sociales. Gracias por haber estado con nosotros. También en España, José Mavallejo, agente de seguridad, especialista en dinámicas sociales de la delincuencia y vicepresidente de una policía para el siglo XXI. Gracias a los dos. A ustedes, gracias por su compañía. Me despido, soy Ruth del Salto. Desde Catar, siga con la programación del Canal de las Américas. ¡Gracias!